¡Suscríbete al canal! 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 Desde un tétrico hospital Donde se hallaba internado Casi agónico y rodado De un silencio sepultado Con su ternura habitual La que siempre demostró Quizá con esfuerzo o no Desde su lecho sombrío Un enfermo amigo mío Esta carta me escribió Querido amigo quisiera Que al recibir la presente Te halle bien y que la suerte Te acompañe donde quiera Por mi parte Mi maldita Decirte que estoy mejor Si hay contrario en mi dolor Otra vez mi yendo Yo soy un pobre esqueleto Que a mí mismo me da horror La carta es para decirte Que si podés algún día Ven y hacerme compañía Porque tanto me quisiste Estoy tan solo y tan triste Que yo no supo tener Ya nadie me lo dejó Todos somos amigos míos De tantos amigos míos Ninguno ha venido a verme Hoy yo te doy la razón Pues veo en mi soledad Esta llamada amistad Esta sobra y la ilusión Cuando uno está en condición Tiene amigos a graner Pero si el destino cruel Hacia una vínula nos tira Vemos que todo es mentira Y que no hay amigo fiel Bueno aquí ya me despido Y al poner punto final Recibí un abrazo Desde que siempre te he querido A tu mamá que no olvido También mi recuerdo dale Mucha devoción mostrale Y de caricias con balas Vos que la tenés cuidarla Si supieras cuánto vale Llegó el domingo y ansioso Por aquel amigo leal Por aquel amigo leal Penetré en el hospital Angustia de pesaros Me dirigí silencioso al lugar Donde sabía que su leche encontraría Mas también no lo encontré Asombrado me quedé Al ver la cama vacía Y de caricias con balas No lo encontré Pero si se les ha perdido Y de caricias con balas Te di todo lo más que pude darte Mi nombre, un lugar y un corazón Tus ojos los veía en cualquier parte Vivía solamente para vos Con lágrimas de sangre me pagaste No quiero recordar lo que pasó Dios quiera que no tenga que contarte Y darte la limón a ti un perdón Si con lágrimas de sangre Devolviste todo el bien que te ofrecí Poca cosa fue el lugar donde viviste Poca cosa el corazón que yo te di A quien puede importarle mi vergüenza Si es que a vos no te importó Pero un burro llorarás tu pena inmensa Con lágrimas de sangre como he llorado yo Ya dirás por ahí que no fui un santo ¿Quién sabe en qué barriales me hundirás? Tendrás para adorarte no sé cuántos Irás barranca abajo una vez más Ya sé que no te llegan mis reproches Total, no te interesa el que dirá Déjame en el silencio de mi noche Más noble y más honrada que tu paz A quien puede importarle mi vergüenza Si es que a vos no te importó Pero un burro llorarás tu pena inmensa Con lágrimas de sangre como he llorado yo Gracias por ver el video 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 ¡Opa! 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 No me falle corazón, no me falle Deja de pensar en ella, en ella Por tu amor, por tu traición, prisionera Para que sufrir por ella, por ella No me falle corazón, para que morra más Su clavo florecerá, sobre esta nueva ilusión No se le puede rogar, no señor Amor que se va, no vuelve, si vuelve es un fracaso Ella fue una vez de paso, olvidala corazón Por su olvido, daño olvido, por traición, dale traición Por ausencia, da ausencia y no me falle corazón Te suplico no me falles, ay no me falle corazón Si se fue tú no me falles, ay no me falle corazón No me falle corazón Corazón no sufres más, ya no sufras Bebamos y barratiemos, bebamos Brindemos con su partida, su partida Mañana otro amor tendremos, tendremos Ay no me falle corazón, para que morra más Si otro amor va a recordar, sobre una nueva ilusión Otro amor florecerá, ay 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 Amor que se va, no vuelve, si vuelve es un fracaso Ella fue una vez de paso, olvidala corazón Por su olvido, dale olvido, por traición, dale traición Por ausencia, da ausencia y no me falle corazón Ay te suplico no me falles, no me falles corazón Si se fue tú no me falles, ay no me falles corazón Te suplico no me falles, ay no me falles corazón Si se fue tú no me falles, ay no me falles corazón No me falles, ay no me falles, ay no me falles